La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Dirección Nacional de la Policía Judicial y sus unidades especiales, el GOE, DGI, GUIR, realizando técnicas de investigación y manejo de fuentes humanas con el apoyo de Fuerzas Armadas, ejecutaron el operativo en el sector de Chipe, donde se realizaron varios allanamientos, en el cual se logró la localización y liberación del señor Rafael O., el mismo que se encontraba secuestrado desde el día miércoles 22 de mayo del presente año, a las afueras de la panadería del sector de San Camilo, en el Cantón Quevedo, y logrando la aprehensión de 10 personas sospechosas, entre ellas 3 féminas, una en estado de gestación y una menor de edad, por el supuesto delito de terrorismo. Estas personas son miembros activos del grupo terrorista Los Lobos, y entre las evidencias de los terminales móviles se encontró los mensajes de extorsión, las llamadas a familiares. Es por ese motivo que se confirma la participación delictiva de estos aprendidos, y dando cumplimiento al decreto 275, donde estamos en estado de excepción en la provincia de Los Ríos, quienes facultan el ingreso directo a las viviendas de estas personas. Tenemos a la persona liberada, que de nombre es Rafael O., nueve ciudadanos aprendidos, Carlos Zeta, Erwin S., Kevin B., Walter Zeta, Robinson B., Limber S., Dalila Che, Erika M., Limber S., y un menor aislado. Entre los indicios asociativos a este delito, siete armas de fuego, un rifle calibre 22, un arma de fuego tipo carabina, tres armas de fuego tipo revólver, dos armas de fuego de fabricación artesanal calibre 38, 14 municiones de diferentes calibres, seis terminales móviles de diferentes marcas, 51 dosis de sustancias sujetas y catalogadas a fiscalización, un vehículo aprendido marca Chevrolet de Moisson, ocho motocicletas recuperadas, siete motocicletas aprendidas. La Policía Nacional del Ecuador y Fuerzas Armadas, seguimos trabajando comprometidos de manera inquebrantable, para devolver la seguridad y tranquilidad a todo ciudadano ecuatoriano, dentro de todo el territorio nacional. ¿Qué tiempo estuvo esta persona retenida? Como ustedes se pudieron dar cuenta, nosotros, de acuerdo a la información que tenemos, esta persona secuestrada estuvo a partir del día miércoles 22 secuestrada, a partir de más o menos cinco días en estado de cautiverio. Ellos pedían una gran cantidad de dinero a los familiares y a quienes podían poder darles esta cantidad de dinero. Es por eso que en los teléfonos aprendidos se encontró diferentes mensajes en los que se evidenció el trabajo que ellos hacían, intimidando a los familiares y pidiendo el dinero por la liberación de esta persona. ¿Cómo se dio con el paradero de la persona retenida? A través de fuentes humanas de información, a través de cruce de inteligencia entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional, se logró dar con la ubicación de estas personas. ¿En las estadísticas que ustedes entienden, cuántas personas logran ser liberadas por la policía, de manera atribuida por el Departamento Social? De manera que nosotros trabajamos conjuntamente con Fuerzas Armadas y hemos cruzado información tanto de Fuerzas Armadas como Policía Nacional, hasta el momento tenemos nueve personas liberadas de nuestro trabajo en conjunto con Fuerzas Armadas. El bloque de búsqueda está haciendo su trabajo y seguiremos trabajando y dando este tipo de golpes para que la ciudadanía se sienta tranquila y esté circulando normal y tranquilamente por las calles de esta provincia y del país. ¿En las últimas horas a través de la red de WhatsApp se ha dado a conocer que hay otra persona secuestrada en la ciudad? ¿En la realidad? ¿Es que conoce a la Policía Nacional? Bueno, estamos en esas investigaciones, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, con el cruce de información, estamos tratando de ubicar a estas personas y especialmente a la persona secuestrada para poder liberarla. Siguen las investigaciones y estamos en ese trabajo en este momento. ¿Dónde habría sido retirada la persona? ¿Cuál persona? ¿La que está buscando información? Bueno, hay algunas personas que han sido secuestradas, no solo en la ciudad de Quevedo, no solo en el cantón Quevedo, en diferentes partes y estamos trabajando en eso. La persona que hablaba es aquí en Quevedo, entonces estamos trabajando en cruce de información e inteligencia para ver si se puede dar con el paradero. Coronel, en las últimas horas ha habido un resumen de muerte violenta en la ciudad de Quevedo. ¿De qué depende ahora esto? Bueno, nosotros pedimos a la ciudadanía, como siempre damos las mejores recomendaciones para que el uso de armas de fuego no sea común en la provincia ni en la ciudad. queremos y con fuerzas armadas hacemos nuestro trabajo tratando de desarmar a gente que no debe estar armada ni gente que no tiene el previo permiso de porte, pues lamentamos que la situación de este repunte en estos últimos días de muertes violentas haya subido, pero nosotros seguimos trabajando, nosotros seguimos dando lo mejor de nosotros con nuestras unidades especiales, tanto de inteligencia como de nuestras unidades tácticas y ustedes ven el trabajo mancomunilado con fuerzas armadas, siempre hemos estado de la mano haciendo lo mejor y dando lo mejor de nosotros para tratar de brindar la seguridad necesaria a todos los ciudadanos. ¿Son las de casos extorsivos en el comercio? ¿Cuáles son las estadísticas en los cantones de Bonapé, Valencia, Quevedo? Seguimos nosotros trabajando en ese tema de las extorsiones, seguimos trabajando, es por eso que hemos estado dando resultados, estas bandas no solo se dedican al secuestro, sino también a la extorsión, entonces hemos estado dando resultados, ustedes han visto en la semana anterior, se desarticularon también dos bandas de este mismo tipo de delitos, en donde había gente que extorsionaban y gente que secuestraba, de igual manera vinculados a diferentes asesinatos en la ciudad, en el cantón y en la provincia, entonces todas estas investigaciones que nosotros venimos haciendo con nuestras unidades especiales van dando resultados y poco a poco se va ubicando a estas personas que están al margen de la ley. ¿Usted cree que hay varios reísimos en esta, como evidencia, del tratamiento que han realizado, las personas que son propietarias, ¿cuáles son los tratamientos que deben de publicar? Bueno, la mayoría de estas motocicletas están retenidas y han sido reportadas como robadas, las otras motocicletas están aprendidas para investigaciones, y a los dueños que posiblemente sean los que ubiquen a la motocicleta, pues presentar los documentos de ley, ¿no?, ante la policía judicial y a fiscalía, luego de haber puesto la respectiva denuncia, para que estas personas puedan recuperar sus motocicletas, en este caso que fueron aprendidas y están aquí como evidencias.